Hola chicos, hoy estamos en el parque y vamos a grabar un vlog. Hoy estamos con... ¡Hola! Soy Sara. Y bueno, eh... El primero que llegan los convivios ganados. ¡Gano! Eh... no, eh... Vamos con el vlog. Me parezco un niño, chicos. Eh... exacto. Porque lo... Esperate, 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 esperate... Así... ¡Mi niño! ¡Te voy a empujar! ¡Hola! Tres números. Y, eh... Ahora vamos a probar los filtros antes de empujar a esta señora. Vamos a empezar... Por este. A ver... A ver... Vamos a probar este. Quien se real primero pierde. Un... Un... De acuerdo. Uuuh... ¿Que es eso? Un rapiano. Si. Que guay... Bueno, está veniendo ahora Adam, ya lo conocí de otros vídeos. Skaby Alert. Ahora vamos a poner Skaby a raro en la cara. Hay que beber un raro con la cara. Qué deimas. Sí... Es claro que tengo un flequillo, tu no... Así. No te pongo la cara Era tu cara Probando filtros de YouTube Shorts Eh... parte 2 Alguno morre Hola Aitor, ven, es tarde Es tarde un poco Ese te queda muy bien Es como tú Por la verdad que sí, más o menos Ha quedado más No te pongo la cara Bueno, a ver El clímpico, pero su voz también que ha sido gol de mi compañero Es una escena que pega Venga ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Una sorrenda Bueno ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y... ¿Qué haces? No, 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 no... ¡Adiós! ¡Sala, salve! ¡Sala, salve! ¡Sala, salve! ¡Más! 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 Y hasta aquí el video si os ha gustado, suscribiros a su canal, darle un like. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! Y bueno, por si os preguntabais quienes eran estas tres personas de aquí son Rodrigo, un amigo mío que está justo al lado de Andrés, un íntimo amigo de Rodrigo y mío. Y esta chica de aquí se llama Daniela, y aunque no lo parezca ha aparecido antes en el canal. Y ahora sí, ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!